I'm here to play The Binding of Isako Lo hizo la velocidad de la luz exacto, es que puse un título complejísimo Tremendo juegazo, pero es que necesito un descanso, es que estas pesadillas horrendas me van a matar, eh Acuérdate que se ve que se sale de la pantalla Fullscreen pequeño, la paso para acá Fullscreen encendido y ahora ya, ya no se sale de la pantalla Ok, vamos a darle una nueva run, vamos a darle una oportunidad a Isaac A ver si nos sacamos el final verdadero O a ver si... O a ver si nos morimos en la habitación esta con el Missing Poster y desbloqueamos al personaje esta The Lost Oye, porque me salen... Porque me salen champions aquí, que estos pegan fuerte Encontré el Isaac para Xbox, uuuh Nice Nice de su... Yo creo que es un juegazo tremendo, el... The Binding of the Isaac Of Isaac Of Isaac Vale Además ya dije que tiene cooperativo y si te lo compras nos echamos un poderosísimo cooperativo Uy, no estaba la secreta ahí Es que hace poquito, creo que fue con el Repentance que salió para consolas Porque no estaba, era exclusivo de PC, increíble Un increíble exclusivo de PC Pero ya con la última actualización ya salió en consolas Que está súper bien porque Edmund McMillen, que es el creador, se va a ser más millonario de lo que ya es Me pica la nariz Por snifar hurones Y mi propio caballo también influye Que me muero por rascarme de la nariz Oye, no Dame algo Oh, wow El peor objeto, de los peores objetos del juego Reroll Oh, wow, otro objeto, caca Reroll again R R porque voy con uno de vida Que voy a firar el verdadero, por favor Literalmente Este es el peor objeto del juego De los peores Porque es el que te hace visco Y disparas hacia los lados El backstab Otra cosa inútil O lo que podríamos hacer es desbloquear un alter Espérate Que eso es bastante más fácil que el final verdadero Espérate Magdalena Ebe Samson Vamos con Samson A desbloquear un alter Hay que dejar un trinket Y... ¿Qué más? Hay que ir hacia arriba, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí Uh Hay que dejar un trinket En una sala de voz Y no me acuerdo más Hay que ir hacia arriba Ah, pues camino de final verdadero Básicamente Es el... La polaroid Y nos regresamos por la puerta secreta Desbloqueamos el alter Y peleamos contra Dogma Básicamente es camino de final verdadero Así que necesito objetos también No puedo ir con basura para allá Que allá es... Es camino difícil Casi como esquivar a estos Cuando escupen Porque No sé exactamente Dónde va a caer el proyectil Al menos Samson Tiene como La ventaja de que Si le pegan Se enoja Y hace más daño Entonces Está bien aunque no lleve objetos Pero necesito objetos Oh fuck Y yo preferiría Que no me hagan daño Que también está bien No recibir daño Pero es un buen objeto Si llevas mucha vida Y te pegan Te vas haciendo cada vez más fuerte Hasta que es imposible Que no te maten Que te maten Y te dura todo el piso Lo cual no está nada mal Oh no Bueno me hemos roto la run Roto de manera mala Porque me puedo matar a mi mismo Venga Es que es el doctor fetus Tú no le dices que no al doctor fetus A un feto en una jarra Boom Ahora lloro bombas Increíble Ahora lloro bombas Puede salir esto O muy bien O muy mal Porque rebotan Y para apuntar esto También es increíble Venga rompete Así que esta run Ya se rompió un poquillo Vale Va pura caca Es bueno contra bosses El problema es el bullet hell Porque en el momento En el que haya Demasiadas cosas que esquivar Bueno aquí abajo había Cofres Así que vamos por ellos Hay monedas ahí también En el momento en el que tenga que esquivar Y disparar al mismo tiempo Va a ser jodido Joder esto Vale Una moneda y una llave Llaves Ok Vámonos Necesito un trinket También Pero bueno Es primer piso Así que Uy Casi me doy en el juego Para este boss Precisa y específicamente Va perfecto Este del doctor fetus Porque sea tonta ahí Oh fuck Sea tonta con las Con las paredes Así que no está mal Nos vamos por la alternativa No vámonos Vámonos porque es este Es desbloquear el alter No es ni siquiera el final verdadero Es el mismo camino Pero eso Es más fácil Uy Ya tendremos que hacer Los caminos alternativos Con todos Buah Para esta habitación Me van increíblemente mal Las bombas Oh fuck Oye Eso es ilegal eh Es que se mueven Muy raro estas Boom Boom Lo bueno es que se atoran Con las bombas Vale ya tengo el tonto este También que me ayuda Uy Eh un arcade ¿Esto que es? Uh Bueno tengo bombas infinitas Ah Vaya Una de esas Podría ser Jera Pero no gracias No tengo nada Que duplicar De momento Podría haber sido Un Crawl Space Vida hacia abajo No Infested No está mal Boom Vamos a ver Que cosas Me pueden salir Aquí Oh wow Una sinergia De bombas Nice Bueno no es una sinergia Es una bomba Es esto Boom Es una bomba Tóxica Me hubiera gustado Más que fuera Una sinergia De bombas Porque la sinergia De bombas Afecta A las bombas Que lloro Si me salen Las bombas Tristes Que echan lágrimas O bombas Dentro de bombas Esto está ganadísimo O las bombas De brimstone También está ganadísimo Esto Pero claro Tendría que tener Mucha suerte El hábito Es objeto de batería No gracias Adiós Vaya Ahora si era vida Hacia abajo Mira yo Ahora no lo dije Y ahora si me salió Vida hacia abajo Vamos a ver Nada Vámonos Con vida hacia abajo No puedo hacer pacto Con el diablo Porque tengo menos vida Va a ser más difícil Toma Bish Vale Y me sale una caja De basura Vida hacia abajo I can save forever The lovers Dame algo Por favor Algo Gracias Vale Los dos eran buenísimos Pero no tengo vida suficiente Para llevarme los dos Así que me llevo el más potente Abadón Vale Full pactos Con el diablo Me sube el daño Pero claro Llevo bombas Como lágrimas Y lo peor Es que me quita Toda la vida roja Bueno Igualmente La otra Me va a quitar Toda la vida roja Pero claro Esta me devuelve Vida negra Pero el otro no No sé No sé No sé si fue La mejor decisión Pero bueno Ha sido tomada Tengo más daño Más daño Y más probabilidades De pacto con el diablo Lo cual no está mal Es que el diablo Te puede dar Bombas de brimstone Y como me salgan Bombas de brimstone Hemos ganado ya De hecho si afecta Porque salen las bombas Como que más oscuras Supongo que tienen Más daño de explosión Uy Abrí la secreta Por accidente Venga mini beam Muérete Lo malo es que Yo no tengo vida roja Espérate que este Tiene monedas En los ojos Me va a salir El puñetas De grit ¿Verdad? Tarde o temprano ¿Sabes qué otra Estaría bien? La ¿Cómo se llama? Las bombas Teledirigidas Que siguen a los enemigos Esa también Estaría muy bien Vamos a la secreta A ver qué hay Basura Básicamente No 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 Hemos ido a la dorada De aquí ¿Verdad? Eh Eh Vale De momento Esto está Esto está siendo fácil Pero tenemos que llegar Hasta dogma De hecho no tengo trinket Y no hay trinket Aquí ¿Hay uno de este lado? Eh Aquí hay un trinket Vale 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 Porque me tengo que acordar Y así me había olvidado Lo del trinket Pero tenemos trinket aquí Uff Vale 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 Un montón de llaves Pero no puedo pasar Es una trampa Sí o sí Oh fuck Vale Tremendo Tremendo acierto Lo de agarrar a badón Porque las bombas Hacen más daño Porque a veces Hay enemigos Que no se mueren De una sola bomba No Se destruyó mi puente No Bueno Pero tengo Hanged man Así que Pero ¿Qué hago? ¿Agarro esto? ¿O agarro las llaves? Agarro esto Hanged man Vaya Full health Increíble Basura inútil Mejor hubiera agarrado Las llaves Oh perfecto Corazones Más cosas inútiles Oh fuck Dame el virus No Vale Oh gracias Finalmente El virus Que es una jeringuilla Para Spoon Siempre viene bien Se robó todo el mal Incluso El bicho Este psíquico Que traigo conmigo Hace más daño Por aquello De abadón Porque hacen El daño De mis lágrimas Entonces No está mal Lemon party Dos cosas buenas Pero Piercing no sirve Así que Me llevo Ah que me puedo Llevar las dos Literalmente Esta habitación Dorada Tiene un 0.1% De aparecer En el que haya dos objetos Y te las puedes llevar Los dos Es prácticamente Improbable Que esto exista Y tengo bombas Ahora si las tengo Tengo las bombas Que son tóxicas Nice Estos Esto pinta bien Puede ser una victoria Esto puede ser Fácilmente Una poderosísima victoria Dos objetos gratis En la vida Me había pasado Eso Nunca Solo sabía Que existía La habitación Dorada Doble Pero nunca Me había pasado Que te O sea Llevo casi 300 horas Nunca me había salido A la habitación Doble Y aparte Que sean dos objetos Buenos Que no sean Dos cacas Inútiles Y tengo Y tengo piercing Lo cual no está mal Oh fuck No 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 Que me dan Oye Estos gusanos Los odio Son ilegales El boss como quiera Pero los gusanos estos Dan un montón de asco Oh fuck Que te mueras No le doy Vale Más velocidad Casi me matan Pero son los gusanos Esos asquerosísimos Dos de vida Muérete Gracias Igual Probabilidad bajísima Nada que me salgan Esos corazones Aquí Dinero Voy muy rápido Es que la bomba Hace daño por hit Pero claro Igual piercing No fue la mejor opción Porque ya no se atoran No mira Ya no se atoran Les hace daño Por contacto Porque como son venenosas Vale Es que habitación pequeña Y con picos Con agujeros Y con picos Dame hierophant The Empress Al menos tenemos Una habitación ahí Con objeto Por si acaso Oye Te mueres Oigo Vale El veneno está haciendo Un tremendo acierto Pero voy mal de vida Oh Vale Dos de Dos de una Se envenena ese también Es que el veneno De escorpión Es ultra potente Prácticamente El que lo toca Se muere Ah Sabes que Me ayuda a piercing A que no me reboten las bombas Y me mate Y me mate yo mismo Eso sí Es ayuda Bastante Bueno Te tienes que reír No sirve No hace sinergia con esto Vale En teoría esto es cargar el tiro Y entre más Tiempo lo retengas Más grande es la bomba O la La lágrima Pero al parecer No hace sinergia con Con Doctor Fetus Ok Prácticamente es un objeto Inútil Pero Ok Ay Dios Tenía que ser una de estas ¿Verdad? Uy Para variar Tenía que ser una Habitación con trampas Se murió Ahora Me pica la nariz Pim Si Pim Se envenena Ja Pim Uy la secreta Pim Se envenena Oh fuck No Eso es bastante ilegal No tenía forma de escapar No pero es un objeto de mierda Es un objeto caca Pero es gratis Y gratis siempre viene bien Vida hacia arriba Gracias Al menos Es un objeto que sirve para Básicamente nada Pero me da uno de vida hacia arriba Oye mosca Te mueres No No se ni que me dio Te mueres mosca Gracias Dame magic mush Dame magic mush No BFF Pim Así se ama el gusano Pim Vale Me van a matar Así que yo creo que Donaría a la máquina Vamos a donar A la máquina Porque es que Me van a matar Vale Me da suerte Vale PAM Hay un mod Que es como la versión Rota del Isaac Que está como dibujado Por niños Y se ve todo Asquerosísimamente horrible Y el gusano este Que se llama Pim Se llama Porn Me acabo de encerrar yo mismo ¿Qué? Me acabo En primera Me vine hasta acá Para dejar la máquina De donación de sangre Hasta la esquina Y no tocarla accidentalmente Y la misma máquina Me encierra La toco Dono sangre Y me da el objeto Que tiene un 10% De probabilidades De salir a la primera ¿Qué me da esto? Más vida Diem press 10% De probabilidades De salir Sale a la primera Vale El veneno De escorpión De escorpión Está roto Ya fuimos a la dorada Vamos No Esto es fácil Vencerlo Porque se traga Las bombas Pero claro Si logro hacer Que se la trague Uy O sea Va a morir Por el veneno De todas formas Ay Me das este objeto Basura Con 72% De probabilidades O sea 72% De probabilidades Y no me sale El pacto Con el diablo Pero con 10% De probabilidades Me sale la bolsa De sangre Yo no entiendo nada Ay El trinket No lo he dejado Todavía traigo el trinket Espérate 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 Que tengo que dejar El trinket Que me lo traje No Me dio Un corazón negro Mi pacto Pero al menos Oye Esto es más ilegal Que ilegalandia Casi me muero Por la tontería esa ¿Y empress me da un corazón? No Fuck Me voy a morir Por una trampa Eso es bastante ilegal Morirse por una trampa Gracias Me parece bastante injusto Porque no puedes pelear Con la trampa No la puedes destruir Vale, gracias Me acuerdan de Antes de O sea En la sala del boss Tengo que dejar el trinket De este que llevo Por dios Vida negra O sea Me dio un corazón negro Uno de los Uno de los De cosas estos Ah vale Ya entendí Si le doy un toquecito Si le hago así No, si lo lanza lejos Si lo dejo presionado Lo lanza igual Lemon party Pensé que eso Influía en chocolate milk Por dios Bueno Uh, la secreta Yo quería Las bombas Pensé que no Pensé que influía Pero no Oh fuck Las manos de mamá Ahora Vale Solo es esto Vale Ok Ok Eh, no Vale, ok Me tengo que acordar De dejar el trinket Eh, la dorada y la tienda juntitas Como me gusta Ojera Eguas Bah, y no es mercado negro Bah, basura Bueno, es la roja Acá te lo dejo ¿What? ¿Me dejas? ¿Nani? O sea, ¿nos dejas para irte a dormir? ¿O qué nos vas a dejar? No entiendo, ayuda Deja el trinket no como se escriba Ah, vale Ya entendí Oye, me están dando un montón de dinero ¿What? Lo voy a donar a la máquina Es que los objetos estos de la tienda son una basura No, que estos tienen disparos psíquicos Es justo lo que digo Disparos psíquicos y me da Con los teledirigidos Ah Dios, que asco, que asco, que asco, que asco Como odio las máscaras de la infamia Vale Pero por Dios Ahora Oh, gracias Oye Que eso es ilegal, eh Me van a matar Va, y este Toma, muérete Me voy a matar, me voy a matar, me voy a matar Dame un corazón negro Dame un... Pero va de nuevo Uh, librería Que todas las cosas se pusieron en mi contra Es que ese boss es dificilísimo Sobre todo cuando llevas poca vida Porque tiene un montón de vida Y tiene ataques teledirigidos Que son casi imposibles de esquivar Vaya Ya vamos mejor que en la partida anterior Bueno Si tuviera el Dr. Fetus todavía Tendría bombas increíbles Que las de veneno no están mal Uh Puras cámaras reducidas También Puras Sí, puras salas pequeñitas Oye, me di una mejora de bombas y Vale, entiendo Con razón no me dio bombas Es que las bombas son Hechas de mi propia sangre ¿Cómo no le encuentro lógica? ¿Cómo no vi la lógica en eso? Tengo que quitarme Tengo que quitarme vida Para llenar la bomba de sangre Y que explote ¿Eso con Dr. Fetus? ¿Cómo es? ¿Lloro hasta que me muera? ¿O cómo funciona esto? Porque no lo entiendo Eh, tengo una llave Puedo entrar a la Puedo entrar a la A la ¿Cómo se llama la librería? Bombas con mi sangre Nice ¿Por qué no lo había pensado? Porque pensé que era sangre X ¿Sangre de dónde? ¿De dónde saco sangre Si no es de mí? Por favor Dame el Dame la Cosa esta ¿Cómo se llama? El libro de las revelaciones Por favor Gracias No es ninguno de estos Basura Más basura Y más basura Bugworm Me llevo esto The Bible Cuando tienes bombas No usas tu sangre Pero cuando no tienes bombas Usas tu sangre Lo cual me parece Bastante hardcore Eh, puedo entrar gratis Aquí Claro Me hago daño Al entrar Y al salir Pero si pongo una bomba Oh vaya ¿Por qué? ¿Por qué lo intento? ¿Es que para qué lo intento? ¡Ah! Es que este juego Que bueno Hacerse daño No está mal con Samson Porque se enoja y Se enoja y tiene más daño Pero Me parece bastante Bastante gracioso esto De que las bombas de sangre Sean de mi propia sangre Eh, llevo la llave Oh gracias Empezamos Ya vamos mejor que en la partida anterior Literalmente Si llegamos a mamá Con la Biblia Le puedo hacer un insta kill Y de hecho mamá Es el último piso Porque de ahí nos vamos Al Al mausoleo Bueno, es jodido Pasarse a los dos mausoleos Porque el mausoleo Es para donde Más vida, gracias El mausoleo Es donde quiero Llevar daño Porque son los pisos Más jodidos Pero una vez que nos pasemos Los dos mausoleos Ya está Gratis para arriba Y Desbloqueamos el alter Ya después de eso Viene la pelea contra Dogma Que esa ya es jodida Lo único que quiero es desbloquear el alter Corazoncito podrido No tengo llaves Bastante ilegal ¿Cómo es que cuando tengo el missing poster No me sale ni una Ni una habitación de sacrificio Y ahora que no llevo nada Me salen 10.000 habitaciones de sacrificio Y si me salen el missing poster Es inútil Porque no llevo a Isaac Vale, una llave Llevo a Samson Vaya Para esto mejor no me des nada Que esa cosa a veces me hace daño a mí Porque la toca ni explota Y si estoy cerca me hace daño Ya ves acaba de explotar Ah, pero tiene las modificaciones de mis bombas Por lo tanto explota y deja sangre Y la sangre esta hace daño No está mal, eh Eso es nuevo Eso es de Repentance Que si explota hace la modificación de las bombas De nuevo Si tenemos Brimstone Bombs Ese sujeto, esa mosca Es Dios básicamente No quiero agarrar eso Porque puede ser vida hacia abajo Pero claro, explota En cualquier momento me puede hacer daño a mí también ¿Ves lo cerca que acaba de explotar de mí? Por suerte no me hizo daño, pero Ya fuimos a la dorada, ¿verdad? Vámonos No tengo trinket Y no había trinket en la tienda tampoco Dame un trinket, por favor Te le hacen daño las explosiones Ve y explótale, coso Ahí va Toma Casi se pone Mórete Vale, pacto Esto es vida hacia abajo, ¿verdad? No, la amarilla es la que es vida hacia abajo Venga Por favor Algo Gracias ¿Qué lloramos? Guadañas Básicamente hemos ganado Pero vamos hacia Hacia el final verdadero Uf Que ese es jodido Si fuéramos hacia arriba El cielo O hacia abajo El infierno Ganamos Pero vamos hacia el final verdadero Uy Oye, que no se apaga esto Bueno, pero los siguientes pisos van a ser bastante jaja Eh, otra vez la misma activa de antes Pero no tengo bombas Tengo esto Eh Ah, claro, pero es una activa No me la puedo llevar porque tengo la biblia Qué dolor llorar guadaña Ja, ja Ya Pero al menos son bastante filosas y útiles Así que a mí me gusta Es uno de los objetos más rotos del diablo y me sale siempre Incluso me salen las habitaciones doradas de Touch Te sube un montón el daño Te sube como 3 de daño o 2 de daño Tiene piercing Que es que atraviesan las lágrimas Por lo que puedes pegarle a varios enemigos Son gigantes Por lo que puedes pegarle a varios enemigos por 2 O sea, en línea y en... y derecho Y aparte son guadañas Qué cosa más increíble hay que llorar guadañas Oh Dios, el teratoma Tere, te, te, te Tere, te, te Creo que hay un... Hay un aliado que es un tinitoma Es un teratoma, pero pequeñito Y cada vez que lo matan se hace 2 Y lo matan y se hace 4 Y lo matan y se hace 8 Tere, te, te, te... Vale, aquí está la dorada Dios Corazón podrido, eh Satan me está haciendo ojitos Para mí No sé si se entiende Voy a hacer otra vez Mira qué daño Mira qué daño tengo Tengo 6.36 de daño 6 de daño Tengo 20 de daño ahora Oh Dios Pero qué está pasando 20 de regalo 20 de daño Voy a hacer otra vez Tengo 20 de daño Es imposible que perdamos Dogma La que te espera Eso sí, ahora lloro una vez cada 20 años Pero... Uf, 20 de daño Toma Toma A la verga Así es ¿Sabes qué es lo más roto? Que los corazones podridos generan moscas Y las moscas hacen 1.5 de mi daño Así que las moscas tienen básicamente 30 de daño Ay Dios Casi me mata ahí Toma Muere, bish Muere 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 Uy Esos tienen que abrir Muere Las moscas, eh Uff Vámonos Dame Cricket Head Y me tiro al piso a dar vueltas Que Cricket Head es otro objeto de esos Que te da como 7 de daño o algo así La cabeza de mi perro Cricket Y yo me tiro al piso a rodar Ah Esos tienen un montón de vida Para que Ah Para que no se muera de un solo De una sola guadaña De 20 de daño Es que estos tienen mucha vida Que te mueras Y aparte tengo Bookworm, que es que a veces Lloro dos lágrimas de golpe A veces Oye, ¿cómo le doy a esta? Vale, la mosca Vamos para Acá Que soy invencible, básicamente Vida negra en una caca Gracias Satán me está haciendo ojitos, eh Es mi cumpleaños hoy en el infierno o algo así Porque me está regalando cosas Me está dando cosas bastante gratis Aquí está la dorada Venga, por favor Confiamos en el dios del Isaac Edmund, dame Cricket Head No Vaya El peor objeto del juego Es que es una... Este objeto Me destruiría la run Me moriría Porque lo que hace es que Ahora cargarías las lágrimas Y disparas como 6 de golpe El problema es que La carga dura demasiado Y me pueden pegar Mientras estoy cargando Y Si me pegan Mientras estoy cargando Me teletransporta A una habitación aleatoria Por lo que si estoy en el boss Y me dispara Y me pega Me teletransporta Y se reinicia la pelea Aunque al boss le quede Uno de vida Y me pega Y me teletransporta La pelea se reinicia Y tiene la vida llena Otra vez Así que no, gracias Y sale mucho además Ese objeto Se llama Cursed Eyes La única forma De que no sea Una basura inútil Es en combinación Con la vela negra Que la vela negra Quita todas las maldiciones Uh Oye, los dos objetos Son buenísimos Me los llevo La vela negra Quita todas las maldiciones Y simplemente te deja El ojo cargado Pero Ah Pero ya no te teletransporta Entonces es totalmente útil Pero sin la vela negra Es basura Es basura Y la mayoría de las veces La tienes que evitar ¿Para dónde es? Es para abajo Una llave gratis La Biblia Ya está Para eso sirve la Biblia Es inútil Porque solo te dura Una habitación Y matas a mamá gratis Pero Ya está Solo me lo llevo Para matar a mamá gratis Pero con estas lágrimas Es que no lo voy a Ni a necesitar Pero me hace gracia Matar a mamá gratis No tengo trinket ¿En qué piso estamos? No tengo ningún trinket Y no me ha salido ninguno Ni para comprar Vale, estamos aquí Uno de los jefes Más difíciles De los pisos normales Adiós Muerte Gracias Más vida, venga Ah, era XL Ah, sí, hay dos doradas Era XL Con razón Hay dos Dos jefes Ah, y son dobles Oh, wow Ya ha muerto Oh, wow Otro objetazo Mira la vida Bueno, ya llegó Full vida Gracias Trinket, por favor Que ya hemos ganado Que quedan 12 minutos Para las 12 Para las 10 Que diga Un trinket, por favor Se acaba de suicidar en el fuego Esa cosa Ay, Dios Por Dios Un trinket Oye Es que a veces los enemigos se mueren Pero son las moscas Las que los atacan Son las moscas que hacen 1.5 De mi daño Oye, un trinket, por Dios Que voy roto y... No quiero que sea completamente inútil y roto, eh Que bueno, me puedo sacar el final verdadero Voy full vida A que todavía no se mueren Pero un trinket, please Que no se rompe todo lo... Que no se rompe todos los días Gracias por el objeto estupidísimamente roto Matar a mamá gratis Se queda corto con esto Cada vez que lo cargo me da medio corazón eterno Si consigo dos corazones eternos, me sube la vida Es la imagen de la Virgen Ay, pero Edmund, por Dios Que parece que me estás coqueteando Que llevaba yo como dos semanas sin jugar al Isaac Esta es mi recompensa, esta es mi... Y restock Es que me quiero morir Esta es mi recompensa Mi anzuelo para volver a jugar este juego Porque llevaba yo como dos semanas sin jugar Es esto Es esto, Edmund Me estás... Me estás haciendo ojitos, Edmund Restock, ¿sabes? Claro, ahora no tengo dinero, pero... Vale cinco, venga Y vuelve a salir Eso es lo que significa restock Las tiendas son infinitas Pero claro, no tengo dinero ¿Va a tomar esto? Tears up ¿Pero qué pasa, Edmund? Por Dios Un trinket, gracias Ya hemos ido a la dorada Vámonos Vamos a dejar el trinket aquí Muérense, por favor No tengo ni que hacer nada Que te mueras Pacto con el diablo Es que me estaba haciendo ojitos el diablo Dejamos el trinket Ahora Mamá La calavera marcada La siguiente creo que es mamá Así que Calavera marcada La polaroid Y nos vamos por el camino alterno Por favor, dame algo Demon Wings Y Spectral Es mucha vida Llevo a volar Es mucha vida Pero es que No, Spect... Literalmente no me sirve Spectral Porque ya tengo las guadañas Spectral Tier Lo que hace es que las hace Que atraviesen Pero estas ya atraviesan Así que Me llevo a volar Y ya está Las alas de demonio Y aparte con el... Ahora, esta es mamá Tenemos que ir por esta puerta Pero hay que matar a mamá Oh, fuck Pero con la carta esta de la virgen Tenemos vida infinita prácticamente Porque no tengo que hacer nada Que la mosca va y hace Kaboom Y mata cosas Estos cerebros son nuevos Vale Claro, es cada un montón de habitaciones Pero es que te da vida roja Que eso es ilegal Porque la vida roja te la puedes curar Porque el libro de las revelaciones Te da vida azul Pero que es esta tienda Por Dios Que es esta tienda Que la batería está en descuento Verdad yo Que es esta tienda, por favor El libro de las revelaciones Hierophant Es que que pasa con esto Esto es Hierophant Dos corazones gratis Venga El libro de las revelaciones Te da vida azul Pero la vida azul Desaparece Una vez que te la quitan Pero la vida roja Te la puedes curar Por lo tanto La virgen esta Está rotísima Ahí está el boss Pero necesito la amarilla Que está aquí Y necesito la calavera marcada Otro trinket Por si acaso Vale Cocksocker Se llama Bloodsocker Pero yo le digo Cocksocker Ese también está roto Porque te cura la vida roja Mata a un enemigo Y te cura la vida roja Por Dios Edmund ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué venimos a Gigantuin? Ah me tiro pedos Con este trinket Porque venimos a Y suelta un corazón negro Alguien me está haciendo ojitos Desde el infierno Porque cada vez que hago stream De este juego Se rompe Por alguna Por X o por Y Viene y se rompe este juego Ayuda Que me asusto Que no sé Quien me está haciendo ojitos Si Satan O Edmund McMillen O no sé quién Ay Dios Ah que son trampas Las de los lados Bueno pero el Cocksocker me ayuda Tú no estoy buscando La calavera marcada Porque así es Masverg Así es Así que gracias Edmund McMillen Por romperme la run Que hago en directo Siempre Luego nos vamos a romper El grid Que eso también Es bastante divertido Y eso es mucho más fácil De que suceda Oh wow Vaya Bomberman Has muerto 99 bombas No Aquí no está la marcada Ahí está la marcada Woohoo Me la llevo De full No me gusta esto Porque las trampas esas A veces son bastante ilegales Y sabes que está en descuento La batería Corazón gratis Para mí Hay que matar a mamá La Polaroid Por Dios La Polaroid Que es la que está a la izquierda Por si acaso tenemos Curso offline Que no tenemos Muerte 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 Por eso decía Que la Biblia Iba a ser inútil Ya teniendo lo que tenemos Porque la Biblia Mata a mamá Hace un insta kill Polaroid Uh Me abrió voz rush ¿Tengo voz rush con este? No tengo voz rush con este Ah Vaya objetos Caca Me llevo este Uh Ahí vamos Porque vamos rotísimos Y podemos hacer esto Es como Ah Es como decir Edmund McMillan Míralo Que pones en tu juego 400 jefes seguidos Y yo puedo Porque me has dado Las herramientas Para destruirlos Como si fueran Absoluta escoria Y ya Ah Y me da Ah gracias Un corazoncito azul Por cierto El objeto de la virgen Está tan roto Que cada oleada Le carga una Le aumenta una carga A este voz Lo odio Porque caga las cacas rojas Esas que no se destruyen Nunca Se destruyen Y reaparecen Mira Hacen Y esas hacen daño Si las tocas Ya está Corazón gratis Oye Eso es ilegal Es lo que dije Es la mosca esta Que estaba tan cerca Que salió el enemigo Y me hizo daño Ay Dios Este es bastante ilegal También Oye ¿Sales a hoy o? Venga Ahora Ah Pero este es bastante ilegal Vale, vale, vale Pero no tiene vida Casi no tiene vida Otro corazón Por Dios Otro corazón de esos Corazón eterno Venga Mátalo Cocksocker El Loki no está mal Este Porque dispara hacia los cuatro lados Y si tiene el daño De mis lágrimas Está absurdísimamente roto Mira cuánta vida roja Tengo ya Es que es imposible Por favor Dime que voy a sacar El final verdadero Acuérdenme Que después de esto Hacemos de full Y nos vamos hacia Hacia la puerta secreta Uy Es que mira eso Es que son escoria Es que Ni siquiera les da tiempo De aparecer No sé ni quién Ni quién me está atacando Porque aparece y muere Oh fuck Aquí en la voz rush Podemos ver una gran cantidad De jefes Y una variedad Que normalmente no salen O sea Salen pero muy poco A veces Siempre salen los mismos Tontos de siempre Y aquí vemos más Odio Rachman Y lo mejor Y lo mejor es que se atacan Entre ellos Oh fuck A Rachman ha muerto Como si fuera caca Le tocó una de mis guadañas Y murió Instantáneamente Esa tiene mucha vida Dios Cuando salgan los ángeles Ahí sí no me voy a reír Tanto Porque tienen un montón De vida Es que está bien Porque los ángeles Eran basura Y ahora son jefes Que hay que tenerles miedo Porque son jodidos Vale Se ha muerto este Corazoncito Gratis Cómo no Ay Dios El tonto que me mató En la partida pasada No íbamos mal En la otra Pero es que En esta vamos Absurdísimamente Rotos Vas a ver Cómo después de esto El Isaac no va a querer abrir Se va a buggear tanto Que no va a querer Ni abrir Ha aparecido Y ha muerto Tal cual Gratis Otra vez este tonto Reaparece Pero con vendas Porque revive El desgraciado Muérete 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 Oye Te mueres hoy Este tiene mucha vida Pero ya está Ah pin Pin muerto Pin muerto Es cosa seria Porque tiene dos fases Y luego te lanza El rayo ese Pero vaya Se va a morir Antes de que pueda Hacer algo Y ahora si me da Míralo Lo sucio que es Pin muerto El corazoncito Uff Oh dios The Hound No por favor Bueno hay que matar Primero a la caca esta Ah Los fantasmitas Estas son ilegales No ya se fue para arriba El The Hound Es que el The Hound Se pone aquí Y no lo ves Y de repente Te lanza un poderoso Brimstone Ah Ahora como es Y atraviesa toda la pantalla Entonces si no lo ves Pues a veces es jodido Oh dios Krampus Bueno no este no es Krampus Es el otro que se parece a Krampus Ah Tu 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 Bueno ha muerto como si fuera caca Ah Ha muerto como Dije como si fuera caca Oh dios los ángeles Y la caca tarda más en morirse Un ángel y un jinete del apocalipsis Esto va a estar jodido eh Bueno no tanto Uy Pero es que son bastante lentos los ángeles Ha muerto el ángel Si el ángel ha muerto como si no fuera nada Voy a ser absurdísimamente roto Las cadenas de Samson Finalmente 69 Nice Ah Que acaba de Que acaba de pasar Que me acaba de Dar Me da vida extra Es que Esto es Dios Polaroid Allí vamos Prácticamente ahora Solo falta recoger el trinket que dejamos Mausoleo 1 Este es el piso jodido Piso difícil Ya son las 10 Oh no 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 Esos tienen brimstone teledirigido Eso es Eso es bastante ilegal eh Tururururur No 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 Oye Nada más porque tengo vida infinita Pero Uff Es que estos son Pisos jodidos Vale y voy muy 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 roto Speed up Han muerto Como si no fueran nada De nuevo Mira eso Es que atraviesan Y destruyen Todo lo que tocan Las guadañas Desde que salió Death Touch Habíamos ganado Pero uff A ver como no nos valen El final verdadero eh A ver si vemos El final de Isaac Vaya gracias Objeto roto Ahora del cabello Me salen arañas Y las arañas De nuevo Tienen 1.5 De mi daño Como las moscas O sea Básicamente son Básicamente tengo Dos ayudantes Que hacen 30 De daño Vamos a donar Las monedas Porque de aquí No me sirve nada Y eso que tengo Restock también Que las tiendas Son infinitas No se acaba nunca Vale Es que me hace mucha gracia Eso de que aparecen Y mueren Estos del latiguillo Son bastante ilegales También Oye ¿Te mueres? Este tiene mucha vida Eh Vale me saltó cosas Justice No Quería justice Me hizo más grande Que hijo de puta Eh Porque eso es jodido Ya fuimos a la dorada Vámonos Aquí no hay voz Uff La nota de papá Tenemos que repetir El mausoleo Y vamos Hacia arriba Dios Es que una vez Que vamos al revés Ya me siento libre Porque miren Ya no hay nada En la dorada Es el mismo mausoleo Pero al revés Oh fuck Uff Esto cuenta Eh si Cuenta para el corazoncito Vale Ahora hay que buscar La llave roja Tiene que estar En alguno de estos pisos En la Donde los dejé Que dejé el trinket Y se debió haber transformado En la llave roja Pero el problema Es que no me acuerdo En que piso Oh fuck Voy y me meto yo Lo bueno es que Estos pisos Son cada vez Más fáciles Por eso es que Me siento ya Uff Libre De aquí hasta Dogma De momento Estos pisos Son Uff La relajación Máxima Porque como Vamos al revés Son cada vez Más fáciles Hmm Puedo cargarlo Uno más Me llevó otro Corazon gratis Pup Ahí está La llave roja Gracias Cracket Key Vámonos Uff Básicamente Tenemos el alter Solo hay que llegar No hay que pelear Con nadie Eso es lo fácil De desbloquear A los alter Egos No hay que pelear Con nadie Solo hay que llegar Uff La XL Esta Solo no hay que perder La llave roja Eso sí Glance Your soul Esta cosa Cuánta vida tiene Va Se ha muerto ya Perse una mosca Y aguanta Tres golpes De guadañas Amimir Ya casi Aileen Ya casi Que falta El final Que probablemente Veamos el final Verdadero De Isaac Y tengo al Cock Soccer Este Que me cura Cada vez que mata Uno Vámonos Vámonos Tengo la Cracket Key Sigo teniendo La Cracket Key Oh fuck Este también Cuánta vida tiene Cuidado No Déjenme Cuánta vida Tiene esa cosa Ahora Se ha muerto Y aparte que Llora un montón De lágrimas Esos son Bichos bastante Sucios Porque mira Estos Mueren como Si fueran Basura Oh fuck Que hace ese Aquí Si ese es Del útero Vale De vez en cuando Miro Si todavía Tengo la Cracket Key Gracias Literalmente Gratuito Gracias Porque es que No la quiero perder Porque se rompe Una de cada Diez millones La rune De esta manera Dame Small Rock Por favor Gracias Eso no es Small Rock No me lo puedo Ni llevar Ya voy Full vida Y full vida Roja Así que Nada mal Vámonos Basement 2 Esta cosa También tiene Mucha vida Aunque son Dos pegados Bueno Ha muerto Ya Pero también Tiene mucha Vida Como Es que Ahora como voy El enemigo Que no se muera De un solo Guadañazo Es que tiene Mucha vida ¿Quién falta? ¿A nadie? Corazoncito azul Pero ya voy Full vida Había un corazón Podrido Que también Puede ser útil Espérate Me acabo de quitar Dos de vida De un solo golpe Eso es bastante Ilegal También Hay vida roja Allá Aquí hay También Ah y tengo Las alas No sé para qué Hago esto Corazoncito podrido Vámonos Un sótano más Un sótano más Y estamos en casa Un sótano más Y estamos en casa Es como una pesadilla También Needs you Ah Oye Son bastante ilegales Estos Me acabo de quitar Corazón y medio No había fijado Que hacen más daño Estos Diabolo No Please Don't leave us Creo que lo puedo curar Con el corazón eterno Este El otro está muriendo Con la sangre Vale hay un corazón rojo Ahí Se acaba de morir Solo con la sangre Nice Uy Casi Lo agarro No Mi cracketki Vale Uff Menos mal que lo vi Porque no la quiero perder Oh Hemos llegado A casa Guau Guau Y hemos desbloqueado El alter El alter De Samson Vaya Ha llegado La hora Ha llegado Oh guau Caca Pero me la llevo Ha llegado Por favor Edmund Dejaros Dejanos ver el final El final verdadero Dogma probablemente me mate Porque Dogma es jodido Pero voy con 20 de daño Así que Ah Tiririririr El coxoccer Ahí dan Dándolo todo Ah Toma Oye 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 Esto es lo malo de ser grande Que los bullet hell Son difíciles de esquivar Pero ya le destruyo la tele Eh Otra vez Y se vuelve angelical Esto No me hagas el blade blade Vale 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 Es la canción Mi canción favorita Del Isaac Mi segunda canción favorita La de blasfemia Against the holy spirit Muerte 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 Tiene mucha vida Tiene mucha vida Vale 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 Este es fácil Este es fácil Este es fácil Y fue el que explotó la mosca Ahí No Me dio una así Inmortality The holy spirit Me va a hacer el blade blade ¿Verdad? No Perfecto Venga Dogma Muérete Lo bueno es que Aparezco full vida En el último En el infierno Adiós Dogma Por favor Déjanos ver el final verdadero Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Ya son 10 días Eh Que me tengo que ir Por favor Alguien Una amiga me mandó Ah Encontré una jolota En minecraft Por favor Por favor Que he peleado Solo una vez Con estos O dos veces Por favor Por favor Por favor Por favor Que llevo 20 de daño Que llevo las guadañas Que ha sido una run rotísima Que nos hemos esforzado Por favor Dios Todo tipo de sin Was Will be Forgiven Pero Eh Blasfemia El Espíritu Soy muy grande Soy muy grande Vale 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 Ahora los leo Ahora los leo Toma Adiós Adiós El peor es guerra No Mi holy mantle El peor es guerra Este es hambre creo Hambre, peste, muerte y guerra Este es hambre Adiós Vamos, vamos, vamos Que me puedo curar Que me puedo curar con esto Bueno Pero es que da igual Porque no voy a alcanzar a cargarlo Pero tengo un hit más Solo un hit más Este es peste Este es peste El jodido es guerra El jodido es guerra El jodido es guerra Tiritiritiri Se quedó sin cabeza ya Oye Oye ¿Se mueren estas moscas o qué? Ayayayayayay No, no, no Ay Te mueres hoy Oye, oye, oye Se muere, se muere, se muere Vale, vale Eh Gusanos Peste Viene guerra Que es el peor No, muerte también es jodido Toma No Toma No, ahí me doy yo solo Es que soy muy listo Vale, vale, vale Vale, vale Eso es ilegal eh Me lo acabo de atropellar Toma Eh, eh Se hizo daño a sí mismo en la lava Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte Muerte, muerte, muerte Viene muerte, eh Viene muerte, viene muerte, viene muerte Que esto también es bastante ilegal Por esto Oh, uy Apenitas Que me hace Que este es the touch Este es the touch Son las guadañas Que yo lloro Algunas son destructibles Pero no sé exactamente cuáles Oye Que, 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 que No, que se va a hacer 200 ¿Verdad? No, 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 no El ejército de la muerte Por donde paso? Por aquí Ese sonido parece el El del meme este Ay No, me hizo daño Me hizo daño Vale, vale, vale Pues que no sé qué está pasando Te mueres, te mueres, te mueres Oye Se muere, se muere Mi primera vez Es mi primera vez contra la bestia Literalmente no he peleado nunca contra este Por favor Que tengo 20 de daño Por favor Que se viene Atentos a la música No, no, no Mi canción favorita de Liza Que es esta No Es muy pequeño el espacio Yo soy muy grande Me acabo de comer un pelo Ahora Se llama Las revelaciones O algo así La canción Revelaciones 14 3 O algo así O de regreso No No me la sabía No me la sabía Eso es ilegal Vale Me queda 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 Va para el otro lado Ahora No Ilegal 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 Lo bueno es que las hitboxes están extremadamente pulidas Dios la música Esto es nuevo No se que hace esto No se que hace esto Ah que explotan Me hizo daño Me hizo daño Me hizo daño No se que es esto No se que es esto No se que es esto Vale, vale, vale Se está cerrando Se está cerrando el espacio Yo estoy llorando Pero Estoy llorando guadañas Pero No Que no estoy Que no estoy atacando a nadie Me queda media vida Me queda media vida No Ah Me gustaría que tuviera barra de vida esto Eh, pero Vale Eh, sale del otro lado Muérete, muérete Le está saliendo sangre de la boca Eh, le está saliendo sangre No me choqué No me choqué No me choqué Podría ser más difícil este juego Que se le rompen los cuernos Se le rompen los cuernos Se le rompen los cuernos Vamos, 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 vamos Casi, casi, casi Me chocó Casi, casi, me chocó Media vida Tengo media vida Tengo media vida Se le rompen los cuernos No me haces Tengo media vida Tengo mi cuenta Tengo de ninguna Tengo la luz Tengo la luz Tengo la luz La luz Tengo la luz El bello Descindó In onto El Lake Of Isak Ascended Towards Social La luz Y Y Fue flamingos de su pasado antes de él. Vio a su madre morir la falta de su hijo. Vio a su padre dejarlos sin volver a decir adiós. Vio a su madre dormir y a su padre tomando dinero de su bolsa. Siempre han sido las luchas en la noche que tuvieron que mantenerlo en la noche. Y el padre siempre ha sido el malo. Se roba el dinero y se... sale por la noche. Vio el dolor en su cuerpo durante esas novedades. Y vio a su sombra en el clóset esperando por él. Cuando se salió, sentía que su miedo se despliegue de su cuerpo. Se despliegue de su preocupación y se despliegue de su ser. Cuando se volvió más lejos, su asiento se volvió más rápido. Vio a su verdadera compañera alineando bien. Vio a su madre y su padre juntos, agarrándonos. Vio a su madre besándolo en la cabeza después de que había dicho sus oraciones. Y el confort en saber que alguien estaba mirando sobre él. Vio a su propia nación. Y los ojos de sus padres aún no se volvió a su madre. Y luego... es un hombre. Los padres se separen, se reúnen otra vez y él... Estoy seguro de que esto es como quieres que la historia termine, Isaac. Tú eres el que escribierta. No tiene que terminar de esta manera. Aquí. ¿Cómo podemos decirlo de una manera diferente? Quizás un fin feliz? Ok, padre. Es Isaac. Es el padre. La voz es la del padre. Entonces... Isaac y sus padres vivieron en una pequeña casa. No, al revés. Es la voz... Es la voz de Isaac. Y es... La voz... La voz que está contando la historia es Dios. Porque ha muerto... Isaac ha muerto y llega al cielo y está hablando con Dios. Ese es el... El happy ending. O sea, el final verdadero es feliz. Después de toda la pesadilla que es este juego, el final verdadero es feliz. Isaac se muere y llega al cielo. Y habla con Dios y le retrocede la historia hasta el principio. Y le dice, venga, ahora va la historia. Va el final feliz. Y empieza el intro del juego, pero en vez de decir, Isaac y su madre... Dice, Isaac y sus padres viven en una pequeña casa. Y ya está. Imagínate lo que quieras. Final feliz. Isaac ha muerto, está en el cielo. Pero mira qué pesadilla tienes que vivir para... Tienes que matar al diablo. Cuántas veces tienes que pelear contra el diablo y matarlo. Para llegar al cielo. Tremendo... Videogame. Oh, Dios. Empty heart. Up here in the basement. Y ya está. Ese es el... El final. El final es el principio. Pero el principio... ¿Cómo se diría? El principio... Bueno. Y ahí está. Ahí está la marca de la Polaroid. Esto de aquí. No se ve el mouse. Uff. Pero cómo dejamos a Samson, eh. Y tenemos el alter de Samson. Que este tiene una navaja. Se enoja y va navajeando gente por ahí. Ahora. Toda la pesadilla que vivimos de vencer al diablo por enésima vez. Hay que hacerla con todos estos. Con los personajes que me falta desbloquear. Y con todos estos. Así que a vivir. Juegazo. Juegazo. Increíble. Inconmensurable. Imposible de mejorar. Maravilloso. Magnífico juego. No hay... No hay nada mejor. No hay... No hay juego comparable con el Isaac. Así que bueno. Buenas noches. Nos vemos. Mañana. Resident Evil. Adiós.